Realizar, ustedes me conocen, yo soy una persona con mucha... Me llamaron para un programa llamado Fuego Sagrado, no sé si ustedes lo conocen. Sí, claro. Es el programa más importante del canal y me llamaron del jefe mismo. ¿Sí? ¿Matido? No, no, del jefe de Estados Unidos, Johnny Smith. Ah, yo sabía que había un jefe en Estados Unidos. Y todo tiene su central en Estados Unidos. Está la BBC, está la NBC y Canal 12 que es de Johnny Smith, que es un gran empresario. Channel 12. Channel 12. Y me llama y me dice, me dice, escuchame, tenemos Fuego Sagrado que explota de writing, pero contigo le queremos arreglar 20 puntos de writing arriba. ¿Y accedió al llamado? Y me tira un cheque en blanco, Johnny. Ah. Me tira un cheque en blanco, le digo, Johnny, me ofendés, le digo. Esto se hace de corazón, con la camiseta puesta. Qué bien, mon. Y agarré, le rompí el cheque en blanco y, bueno, ahí me tienen en Fuego Sagrado. Ay, qué divino. Haciendo alguno de mis platos preferidos. Ah. Espero que nos deje bien parados. No se olviden que yo soy egresado del Crandon. Estudié con Goli Salaberry. Ah, mirá. Estudié con Cordon Bleu. Cordon Bleu. Ajá. Estuve clases particulares con Cata, pero de pilates. Ajá. Y con González Carate 2. No me quiero desincular de tu participante. Lo único, le pido que dure por lo menos dos programas, ¿no? Ay, por favor. ¿Cómo van a durar dos programas? Ay, cómo van bocando, tíos. Bueno. Bien. ¿Eh? Sergio, pero qué maravilla. Este plató que nunca lo habían hecho. Realmente es una maravilla. Y eso que yo estoy en otro canal. Bueno, pero el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Pero estuve en eso y al final les voy a contar... Ah, opa. Bueno, se cayó la coro. Al final les voy a contar otras cosas que estuve haciendo en estos días, que por eso retomé la industria de las películas condicionadas. Ah. ¿En serio, Monti? Eso fue otro de los motivos que me estuvo alejado. Claro. La operación esa que se comentó, no sé si vieron, que se hizo por primera vez en Uruguay. Sí. Sí. ¿Inflable? Inflable. Piscina de tres aro tuvieron que comprar. Claro. La prótesis. ¿Cobró bastante? Sí. Así que era usted la prótesis. Para todo el tiro. ¿Eh? Paró para todo el tiro. Bueno, puede ser. Señores, festejemos porque volvió Peñarol. Señor, vamos el mancha. ¡Peñarol! Felicitaciones a todos los manchas, queridos, acá. Mirá cómo están saltando. Bueno, volvió Peñarol. El aurinero se metió entre los ocho mejores de América, señores. A nosotros nos salen a por el fútbol uruguayo. Como hoy también, Nacional. Nos vamos a alegrar si le va bien. Porque los cuadros uruguayos hay que... Peñarol perdió ante Estronje, uno a cero, pero clasificó. Yo ayer no pude ver el partido, pero ya dejé el título hecho para el día de hoy, para adelantar trabajo. Y puse gran trabajo de la aurinero. Pero cualquiera de los dos me calzaba. No, pero vos, ¿quién es el que elige la indumentaria para jugar los partidos, Joca? Era parecida ayer. Pero más que parecida, confundía, ¿viste? Sí, confundí. Porque si vos la ves así, no es parecida. Y bueno, lo que pasa es que los dos tienen los mismos colores. Claro, pero ponéle, por ejemplo... ¿No ha jugado con gris? Atrás, claro. Atrás tenían, por ejemplo, amarillo, ellos, en vez de todo, a raya. Y Peñarol tenía el lloro amarillo. Entonces vos mirabas de atrás y no sabías. Yo grité el gol de Estronje, pensando que era Peñarol. Y en el tercer lugar, que un negro mío, el de 14 pulgadas. Claro. Yo era portero y tengo él. Bueno, señores, hoy es el día mundial del folclore. Miren qué lindos los chalchaleros sonando. ¡Qué divino! Día mundial del folclore. El término está formado por dos palabras, folclore. ¿Sabían? No. A ver. Folk, que significa pueblo. Folk. Y Lore, que es la jefa de... No es Grimón. No es Grimón en este caso, sí. No, Lore quiere decir saber. ¿Te das cuenta? Folclore es pueblo y saber. ¿Te das cuenta, Lore, cómo sabés? El saber del pueblo. ¿Y qué pueblo que sos, Lore? Eso que estás allá, en la cresta de la ola. ¿Se dan cuenta que yo cuando vengo a hablar un tema, me informo, no? No, no, sí, sí. Y no porque sea el día del folclore vengo a payar acá. ¡Ah, muy bien! Es así, lo mío es así, lo mío es así. Qué linda esta. ¿Qué no te gusta a vos, Cholo? Esa, ¿viste? ¿Para qué la me entra? Viste, el brasileño te gustó felicidad, ¿eh? Ah, y es una alegría brasileña, ¿verdad? Ese bajo astral, déjalo ir, no sé qué, y todo. Te dice, te hace simple la vida. Sí. Te hace simple, que el brasileño es más simple, el uruguayo es más complicado. Sí. ¿Eh? Nosotros ya somos más rollo, más porque, mire, más problemita. Bueno, el ritmo de los tambores y del samba ayer Manini Ríos e Irene calentaron la tarde en una recorrida por Montevideo. No sé si los vieron hace unos días, que bailaba Manini. Estaban bailando, ¿no? Sí. Con unas sodaliscas. Con unas sodaliscas, no, era una cosa... No, no eran unas sodaliscas. No eran sodaliscas. ¿No? Parecían las sodaliscas. Era como de samba, como de samba. No, era de samba. Como de samba, medio ahí, viste, medio guaychú. Irene, te digo, tiene muy buen ritmo. Sí, Irene con la patita para adelante. No, así tanto Manini le cuesta un poco más, ¿no? Pobre Manini, ¿eh? Viste cómo baila Manini y parece que se va a lesionar. ¿Eh? Es que baila a cualquier ritmo, ¿eh? Joca, Julio Boca, el lado de Manini. Es de Michael Jackson. Esta fue una demostración de que mi vocación militar sigue en que esté bailando. O no se dieron cuenta que en la espalda tenía puesta la bayoneta. Tenía un sable cruzado. Sí. Este, bueno. Lo que baila muy bien Manini dice que... Le metió onda igual, ¿tá? Le metió onda. Le metió onda. Cuando están solos dice que ella toca para Elisa y él baila para Elisa. Ah, mirá. Es difícil bailar para Elisa, ¿eh? La, 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 la. ¿Y de la tierra, qué? El tipo bailanta. La hay cumbia. Bailanta. Bueno, señor, este señor fue al médico. Por tu culpa más que un daño. ¡Loco, loco, loco se volvió! Fue al médico quejándose por un dolor abdominal y tenía más de 400 objetos de metal alojados en el estómago. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡No! ¡Un esloque! ¡Era un esloque! ¡Se había olvidado todo lo que se había comido! ¡Ay, qué horrible! No, a cualquiera le puede pasar. Mirá que a mí me pasó. ¿Qué se tragó? ¿A usted le pasó? ¿Cómo le va a pasar? Muy buenísimo. Bueno. Aguantá ahora, Sangaro. No puedo decir todo, pero dejáme parcialmente. ¿Qué pasa? Fui al médico, me hice para un chequeo, me dice, a usted le falta hierro. Y empecé a comer bulones, torneos. ¡Ay, no! Claro, me comí una puerta de chapa. El hecho ocurrió en un hospital de Irán. Los médicos relataron el caso en el Journal of Medical Case Report y contaron... ¿Viste con la pronunciación que tengo? ¡Oh, tres, Montes! Y que dice curso inglés acelerado, dice que te meten un microchip y en 48 horas ya lo... Y contaron cómo extrajeron 452 objetos metálicos del cuerpo a un paciente. Que le voy a recomendar al que quiera comer bulones, tornillos, clavos, cosas de metal. Nunca lo tomen con agua. Claro. Siempre un vaso de Coca-Cola después para que no se rumbre. Diga, Coco, diga que le interrumpen. No, 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 pero ahí hay, se busca información. Hay un tipo que se comió un avión, ¿sabían ustedes? ¿Eh? ¿Cómo un avión? Sí. ¿Avión no? Sí, sí, sí. Está en el libro Guinness. Sí, señor. Se comió un avión, le llevó como creo que tres, cuatro años y fue comiendo pieza por pieza. Y a los 46 pasajeros se comió. No, no, me miran, me miran, busquen, vamos a buscarlo. Bueno, los acompañantes del hombre, esto es genial, los acompañantes, los acompañados, los amigos, viste, porque la gente que va y se come cosas raras o se mete, introduce cosas, nunca dice que va por eso, viste, dice, vos sabes que me duele el estómago, lo dice el médico, y no le dice. No tengo ni idea por qué. Viste, me duele el estómago y no le dice. Vos mirá, me caí arriba de un desodorante. Este, nunca le dicen, no sé por qué. Entonces, los acompañantes del hombre mencionaron que tres meses antes había ingerido piezas metálicas, por lo que los médicos le dijeron que se hiciera los exámenes. Ay, qué lindo. Es decir, que los amigos le tuvieron que decirle, che, vos no te acordás que te comiste una moladora hace tres meses, una llave inglesa, que te tragaste una llave inglesa. En total encontraron 452 tornillos, llaves, piedras y otras piezas metálicas que sumaban un peso de 2,900 kilos. Pues, no es tanto. Las mujeres llevan chiquilines de 4 kilos de la panza y no se quejan. Vamos, a ver, iraní, tampoco hiciste. Ah, mirá lo que hice. Cinco días después de que le retiraron los objetos, el hombre fue trasladado al servicio psiquiátrico, lógicamente, y le diagnosticaron psicosis. Según el estudio, su estado volverá a la normalidad con un seguimiento. Ah, bueno, qué suerte. Ya lo están siguiendo para que no se coma las rejas loquero. Con Imani lo están siguiendo. Se comió respaldo de cama. No, no, bueno, mire, encontré lo que le decía. A ver. El objeto más extraño que llegó a ingerir en su carrera fue un avión casa 150, como buen gourmet. Manche Tour se tomó el tiempo para saborear la comida. Comenzó a masticar el avión biplaza en 1978, continuó durante dos años, lo terminó en 1980. Es bueno comer lento por la digestión, ¿sabes? No, pero con esta cantidad anduvo volando. Es locura, ¿no? Viste cuando decís, hay cosas que ya no me puedo sorprender. Bueno, mirá. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final. Para mí es una alegría, una alegría estar acá. Bueno, les voy a contar por qué estuve ausente un poco también, además de lo de Fuego Sagrado. También porque retomé la industria de las películas condicionadas. Ustedes saben que yo fui el primer director uruguayo de películas condicionadas. Director. Director. Actor también. Actor. Figuionista. Hice todas las partes. El productor, cadete, hice de trípode, las cámaras. No puede repetir todo. Y ahora, ¿qué retomó? Un filtro, ¿no? Un filtro. Y ahora, ¿qué retomó? ¿Qué papel va a jugar ahora? Yo empecé con las... Y como estamos en las elecciones, en época de campaña electoral, estoy haciendo mucha película porno con el tema político. Con la temática. Con la temática. Que es en época de elecciones. Y yo empecé con aquella que ustedes recordarán, más diputadas que nunca. Sí. Que estaba garajada a Graciela Bianchi, que estaba escribiendo una fake news. Y junto le entra el delivery sin avisar. Y ella, perdón. ¿Viste todo eso? Y él ahí le dice, el único diálogo que tiene el delivery es, abre el paquete, señores, y saque el yaguarma. Y ahí, ella... ¿Soy una senadora de la reputación de la cosa? Sí, es la película. Después hice con el frente, hice, Carolina, te recorro las ciclovías. ¿Eh? Carolina, te recorro todas las ciclovías. Es para fomentar el ejercicio con el sexo. Por ejemplo, en bicicleta, en monopatina es más fácil, porque vas de paradito solo pararte atrás. Pero en bicicleta se complica. Y más en las BMX, esas son muy bajas. Después esto, bueno, todos contra Ripoll. ¿Eh? Todos contra Ripoll. ¿Viste que todo? Este... Ay. Sí, venite con Vergara, que la vas a pasar bien. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo no puedo creer esto. Tengo una... Tengo una Manini Domenech que hace una parodia secreta de la montaña. ¡No! Y ahí Manini le dice, entregue, suba el terno. Y ahí Domenech dice, para mí que no estoy preparado, dice. Y ahí como que se desarrolla la trama, ¿viste? Claro. ¿Y cómo sería la trama? Sí, bueno, por la persona. No, no, no puedo espoliar. Pocas. No te acordás la pregunta que se dio. No puedo creer, no pueden. Pero tranquilo que a Domenech no le pasa nada, porque a Domenech no le entras ni le hace. Domenech, vos quédate tranquilo que no te va a pasar nada. Nunca. Tengo Delgado, pero bien dotado. Es otra para los blancos. Claro. Y para los colorados, todo por el Ojeda. Ay, no, 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 no. No, no, no. Es todo humor. Y estoy haciendo una serie con periodistas deportivos también. ¡No! No me jocas. Qué interesante. No me jocas. Para una serie, una serie porno con periodistas deportivos. Periodistas deportivos. Se llama Qué Tremendos Limones. Uno de los actores ya lo tengo, el otro lo estoy pensando. Ay, no, no, no. ¡Felicidades para todos, señores! ¡Ay, qué lindo! ¡Ya vamos! Y el 6 de septiembre estoy en el Cantegril de Punta del Este. ¡Ya vamos! Ojalá, ojalá. Lo quiero mucho. Gracias por volver. Gracias a todos. Gracias a la gente del Segur Americano, del Sanatorio Americano. Y gracias a todos ustedes por el cariño. ¡Felicidades! ¡Vamos, todos los días! ¡Canta, canta, mía gente! ¡Ya triste pasada! ¡Monte...